Rixiardo puede subir a Red Bull a inicios de 2024 si Checo no hace un buen trabajo. Daniel Rixiardo tendría una opción en su contrato que le permitiría pasar a Red Bull Racing el próximo año si Sergio Checo Pérez no ha mejorado su rendimiento tras las primeras carreras. El periodista de Fórmula 1, Joe Sauer, escribe esto. Rixiardo comenzó la temporada 2023 de Fórmula 1 como piloto reserva en Red Bull Racing después de perder su asiento en McLaren a finales de 2022. Sin embargo, al australiano de 34 años se le permitió volver a trabajar a tiempo completo en el equipo hermano Alfa Tauri antes de las vacaciones de verano, donde reemplazó al despedido Nick DeVries. Aquí impresionó en la segunda mitad de la temporada, mientras que Pérez tuvo problemas en el Red Bull. El mexicano, con contrato hasta finales de 2024, finalmente logró hacerse con el segundo puesto del campeonato mundial, pero su actuación no siempre fue de gran nivel. Oferta por Alfa Tauri, rechazada. Se rumora que Red Bull ha rechazado recientemente una oferta de 1.200 millones de dólares por la escudería Alfa Tauri, y ahora quiere utilizar la segundo equipo que se centra en un segmento diferente del mercado de Fórmula 1. Los rumores sugieren que el equipo pasará a llamarse Racing Bulls, un nombre registrado recientemente por Red Bull. Es probable que la decoración de carrocería utilizada en Las Vegas y Abu Dhabi forme la base para la nueva apariencia de 2024. Opción de contrato de Richardo. También para decirle al reconocido periodista algo sobre los pilotos del filial. Y aunque existe la alineación de Yuki Tsunoda y Daniel Richardo, fuentes bien informadas sugieren que existe una opción en el contrato de Richardo que le permitiría pasar a Red Bull Racing después de las primeras carreras del próximo año si Sergio Pérez no mejora su rendimiento. Si eso sucede, el salario de Daniel se triplicará y Liam Lawson será contratado para reemplazarlo. Sergio Pérez realiza sus peticiones para Red Bull en 2024. El equipo Red Bull de Fórmula 1 firmó en muchos sentidos la mejor temporada de una escudería en la historia, consiguiendo un total de 21 victorias de 22 posibles y ganando el Campeonato de Constructores en el Gran Premio de Japón, a falta de seis carreras para el final de la temporada. Sin embargo, no todo fueron luces para la marca de las bebidas energéticas en la temporada 2023 de Fórmula 1, visto que Max Verstappen fue el principal artífice de estos logros, aportando un total de 575 puntos a Red Bull por los 285 de un Sergio Pérez desdibujado desde aproximadamente el inicio de la gira europea, en el momento en el que generalmente los campeonatos de Fórmula 1 comienzan a estabilizarse más allá de lo que haya sucedido en las citas iniciales. De esta manera, con la temporada 2023 finalizada y el primer y segundo puesto garantizados para los pilotos de Red Bull también en el Mundial de Pilotos, Sergio Pérez realizó sus peticiones al equipo de cara al coche del año que viene. Sergio Pérez habla de los aspectos a mejorar en el Fórmula 1 de Red Bull para 2024. Así pues, el piloto mexicano que consiguió dos victorias al inicio de 2023 realizó, tras el Gran Premio de Abu Dhabi, su lista de peticiones al personal de ingeniería de Milton Keynes pensando en el nuevo monoplaza de los austríacos tras reflexionar sobre sus problemas en una temporada tortuosa. Tuve que cambiar un poco mi estilo de conducción para adaptarme al coche más que al principio de la temporada, cuando las cosas iban más naturalmente, pero eso es algo por lo que la mayoría de los pilotos pasamos en algún momento, señala Pérez, sobre un demérito de su temporada 2023 en la que no pudo seguir el ritmo de las mejoras del monoplaza, al contrario de un Max Verstappen que sí se adaptó mejor a los cambios introducidos con el paso de las carreras. En consecuencia, Sergio Pérez pide a Red Bull una mayor estabilidad en el comportamiento del monoplaza, al tiempo que vuelve a dejar caer que las mejoras en el coche caen más del lado de Max Verstappen. Ha sido dominante para Red Bull este año, pero fue bastante difícil para mí. Estoy seguro de que el año que viene volveremos a tener un gran coche. Con suerte, con un equilibrio un poco más agradable de mi lado, podremos seguir así, avanza Pérez, sobre sus peticiones para el monoplaza de Red Bull en 2024. Finalmente, el piloto mexicano también se pronunció sobre la jornada de post-temporada en Jazz Marina, donde cargó con todo el programa de Red Bull en el test de Pirelli ante la ausencia de Max Verstappen. Unas pruebas necesarias para su confianza. Siempre es un dolor de cabeza terminar haciéndolo, pero es mucho aprendizaje y también muy productivo. Es bueno e importante dedicar tiempo. Creo que ha sido otro día productivo. Y creo que, especialmente después de una carrera, todo es realmente nuevo. El circuito fue muy representativo, especialmente por la tarde. Hay muchas pruebas productivas y buena información para el próximo año. Considerándolo todo, es una buena manera de terminar el año. Valoraba Sergio Pérez para finalizar, despidiéndose del RB19 y realizando su lista de deseos de cara al monoplaza de su equipo para la temporada que viene. Red Bull admite que falló con Checo Pérez en la Fórmula 1-2023. Pierre Huaché, director técnico de Red Bull en la Fórmula 1, asegura que el equipo falló este año porque solo Max Verstappen pudo lucirse al volante del RB19, a la vez que declaró que la escudería no entendió bien a Sergio Pérez. La temporada 2023 de la Fórmula 1 ya es historia y es momento de comenzar con los balances de fin de año, uno que quedará especialmente en el recuerdo por el impresionante dominio ejercido por Red Bull Racing. Ese dominio, sin embargo, fue ejercido sin piedad únicamente por Max Verstappen, ganador de 19 de los 22 grandes premios disputados, mientras que Sergio Pérez solo pudo subir a lo más alto del podio en dos ocasiones, y ambas en la primera parte del campeonato. El piloto mexicano comenzó a perder rendimiento a partir del Gran Premio de España en mayo y desde entonces solo logró dos segundos puestos, en Bélgica e Italia, como sus mejores resultados en un periodo de 16 grandes premios. Es por esta diferencia que mientras Red Bull ya piensa qué lugar le dará al RB19 en su museo de Milton Keynes, Pierre Waché, jefe técnico del equipo, reconoció una falla al no poder tener a sus dos pilotos en un nivel similar. Un coche rápido es un coche que permite al piloto rendir al máximo. En ese sentido, fallamos porque solo un piloto, Max en este caso, podía manejarlo bien. Ese es un talento de Max, que fue capaz de utilizar bien el coche durante toda la temporada y en diferentes condiciones. Por otro lado, puede que nosotros, a su vez, no hayamos entendido bien a Checo en cuanto a lo que necesita para poder sacar también el potencial del RB19. Admitió sobre el subcampeón 2023. Por otro lado, Waché se refirió a cómo es trabajar en una organización como la de Red Bull, que está dominando la Fórmula 1 en las últimas temporadas y aspira a seguir de la misma manera en 2024. ¡Gracias! ¡Gracias!